Piensa Ruiz Bois que en los últimos cinco años los presupuestos de la Junta de Andalucía han dado la espalda a San Roque, por lo que desde el Ayuntamiento hay que ponerse de negro sobre blanco para que los miembros del Gobierno que preside Juanma Moreno tengan en cuenta las necesidades y carencias que tiene el municipio de San Roque. En este sentido reclamó a los ediles del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Roque que defiendan los intereses del municipio, unas necesidades que se han trasladado por carta al Gobierno de la Junta de Andalucía. Entre dichas prioridades destacó la de contar con la FP Dual en San Roque. La primera, la formación profesional. San Roque tiene que sumarse al cargo de la formación profesional y si me apuran el apellido Dual. Queremos que San Roque sume más especialidades, que haya oportunidad principalmente para los jóvenes asentistas, para los jóvenes que abandonan prematuramente los estudios, que tengan esa segunda oportunidad y por eso es básico, que le den contenido a un edificio de construcción municipal como es la Pólvora. Tuvieron el capricho de pensar que había un pasillo que impedía el desarrollo de algunas actuaciones formativas en ese edificio. Ya también hemos corregido ese capricho de ese pasillo con una inversión de 1.000 euros. Únicamente 1.000 euros era lo que teóricamente frenaba esa inversión. Con 1.000 euros que parece que no encontraban en los 44.000 millones de euros que gestionaba la Junta de Andalucía impedía el que tuviese contenido el centro de formación profesional La Pólvora de Propiedad Municipal donde las antroqueñas y las antroqueñas hemos invertido más de un millón de euros y que la Junta de Andalucía nos pone los profesores, nos pone las profesoras, nos pone el equipamiento, el mobiliario, las mesas o las máquinas de soldar o la maquinaria necesaria para que demos una segunda oportunidad a esos jóvenes que quieren formarse en el ámbito industrial, en un sector industrial que necesita mano de obra especializada. Apuntó Ruiz Bois que es el sector industrial el que necesita mano de obra especializada como caldereros, tuberos, soldadores, instrumentistas, unos profesionales que serán necesarios también en el ámbito de las energías renovables para no perder inversiones como la de MERSC que finalmente se realizará en Huelva.